hola qué placer otra vez continuar produciendo material para el lomas 2020 para la semana del management económicas lomas como ustedes saben este año tenemos dos formatos vamos por un formato online y un formato en demand estamos una vez más reunidos con un gran amigo un gran amigo david fusaro que quiero hacer como una metáfora ustedes saben que a mí me gustan mucho las metáforas david es un amigo que no es de la infancia sin embargo es uno de mis grandes amigos yo creo que a lo largo de la vida no va teniendo distintos amigos y con david nos conocimos hace más de 20 años y uno dice un gran amigo y que nos une y un montón de diferencias teníamos porque cuando lo conozco él era de lanush o de loma y lanush y loma son diferentes el de boca yo de raci raci boca son diferentes el médico y yo profesional en ciencias económicas y administración contado público pero encima de médico vos lo puedes conocer porque lo vas a ver pero él es ginecólogo entonces yo tampoco iría pero bueno nos unió en principio la posibilidad de hacer una relación yo trabajaba en laboratorios farmacéuticos david es uno de los médicos más destacados hoy sin lugar a dudas en aquel momento estamos hablando casi 25 años atrás era uno de los jóvenes más destacados con un futuro enorme independientemente de que yo siempre trato de estar vinculado con las mejores personas rodeate de las mejores personas y obviamente en el campo profesional después de elegir las mejores personas vas a buscar también que sea un excelente profesional generalmente uno va a los número uno es obvio pero yo siempre voy a los número uno voy a los número dos pero a mí me gusta ver las divisiones inferiores cuando se jugaba a la tercera yo iba a ver la tercera de raci porque porque esos eran los pibes de la primera y entonces david ya era muy bueno hace 25 años pero no tenían ninguna duda que iba a estar en el tope y para mí era interesantísimo ver a david y qué hicimos con david y con david entendimos enseguida lo que significa ser complementario y cómo se construye a partir de las diferencias tomando lo mejor de los dos y entonces la metáfora es sueñen lanunci lomas piensen las cosas que nos unen potencia si sumamos las dos ciudades como lo hace una potencia si sumamos boqui racing es una potencia tomo día ese ejemplo porque david y quien les habla pero esto pueden hacerlo con otros equipos pueden hacer si suman river independiente si suman san lorenzo con huracán es decir trabajemos no sobre lo que nos separa sobre lo que nos une y con david entendimos eso y que une a la profesión médica con la profesión de las ciencias económicas primero que todos somos seres humanos todos somos personas hay mucho para aprender y a partir de ahí yo he aprendido mucho de david muchísimo muchísimo de su profesión de los médicos no sé si david aprendió una idea mía pero lo que sé que david es un amigo que está siempre cuando yo le pego un llamadito siempre está david que alegría david de compartir esto con vos yo puedo decir muchas cosas de vos puedo decir que eso es un ginecólogo brillante con una carrera extraordinaria que tenés realmente un desarrollo que profesional que ha superado lo profesional para tomar una una palabra que a lo mejor en el campo médico no sé si les gusta tanto pero en el campo nuestro nos encanta que es la palabra empresario existe una empresa una empresa muy buena pues una empresa de salud que tiene una marca una marca muy reconocida se llama instituto ginecológico buenos aires una marca posicionada en obviamente entre los pacientes en la comunidad en el campo de los laboratorios en el campo profesional de lo que significa la medicina y sobre todo la ginecología la salud para la mujer en argentina en latinoamérica y en el mundo yo he tenido el placer de verte tanto en argentina muchísimas veces en toda argentina pero también en eeuu en europa en españa obviamente muchas veces como sos apreciado allí entonces david yo puedo contar cosas tuyas pero a mí siempre me gusta que la persona con la cual estoy dialogando el eje de esto es el entrevistado el que agrega valor sos vos contanos brevemente quién es david fusaro mi gran amigo david fusaro gracias y vos querés que yo hable después de todo lo que dijiste muchas gracias muchas gracias avi me parece bien cinco visual rein seis gracias a visión estando poco distorsionada por o a pensar en esta diferencia gallego en el buen sentido mirá otra déjame esto yo soy gallego sotano que lindo Galicia y Sicilia ya estás agregando valor así que gracias por esta presentación y fíjate nos unen muchas cosas nosotros somos yo soy mi hijo el doctor yo soy producto de un italiano con tercer grado y una mamá huérfana que hacía alfajores de maicena para comer yo vengo de ahí, vengo de la calle igual que vos nosotros somos la generación que creíamos que podíamos con esfuerzo poder superarnos heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos mi abuelo italiano, del sur de Sicilia, sin estudio se fue a Estados Unidos a construir el Empire State uno de los edificios más emblemáticos de Manhattan y en uno de sus cruces que él hacía de Italia a Estados Unidos se cruzó con el Titanic para decirle que adelante en el barco que se cruza con el Titanic en ese barco iba mi abuelo un tipo que creía que el sacrificio y el esfuerzo valían la pena por su familia porque él tenía 10 hijos y quería hacerse una casa y quería comprar tierras para tener viñas y olivo para poder mantener a su familia entonces iba a laburar y traía la plata y así y mi papá vino a la Argentina porque quería un futuro mejor y en ese entorno nace David Fusano en una familia muy humilde muy sencilla que creía que el estudio el sacrificio hoy diríamos la resiliencia la idea de superar las dificultades podía llegar y así surge mi vocación humanística desde siempre y así como la Universidad Pública de Lomas a vos te dio toda la posibilidad a mí y la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Pública me permitió llegar a tener el título yo no hubiera podido ser médico si no hubiera sido por la Universidad Pública por eso nosotros la amamos tanto a la Universidad Pública y cada vez que nos convocan estamos para devolver algo de lo mucho que recibimos muchas gracias yo soy el producto yo soy el producto de grandes profesores yo estudié con Husay el hijo del premio Nobel y entonces yo soy el producto de mucha gente que ha trabajado sobre mí las influencias lo que me han regalado lo que me han formado yo soy el producto hoy de muchas personas que han pasado por mi vida y soy lo que soy gracias a eso y también gracias a las adversidades y ahora estamos en una época compleja la época de pandemia la época difícil bueno nuestro carácter se forma también en las dificultades así que bueno nosotros pasamos épocas difíciles también en nuestra vida de distinto a índoles social económica política de distintas índoles y somos lo que somos gracias también no solamente a nuestros éxitos sino también a los grandes fracasos de los cuales te había aprendido si ustedes me preguntan David te equivocaste mil veces te fracasaste mil veces yo le diría a la gente joven si vas a fracasar hacelo pronto así tenés chance de hacer algo mejor ¿no? y no tener miedo a correr riesgos a enfrentar para poder construir tu sueño ese David Fusaro un tipo común de la calle que estudió que pudo desarrollar con pasión su profesión soy un apasionado un apasionado me encanta lo que hago y entonces inquieto yo ya estoy grande ya estoy transitando los 60 y todavía sigo teniendo proyectos para ir para adelante soy un agradecido yo he recibido mucho más mucho más de lo que yo merecía soy un agradecido y había una canción ahí que decía no cuento el vuelto siempre es de más entonces una actitud de gracias por lo que por lo que tenemos y vamos para adelante hoy la gente está acostumbrada a demandar mucho y a ofrecer poco en todos los ámbitos por ahí nosotros nos criamos en una generación que quedaba sin mirar a quién y bueno y eso nos hizo nos hizo ser lo que somos y ahora estamos charlando en esta charla linda y bueno yo soy un médico un médico que quiere a sus pacientes que se levanta todos los días para trabajar para hacer las cosas bien que cuando las cosas me salen mal me recaliento y que quiero hacerlas mejor y con ahora con una fuerte preocupación por los que vienen para poder dejar a otros a los que nos siguen dejar la aposta para que otros puedan desarrollarse ese es David Fusano que linda introducción que linda introducción David y un poco un mensaje muy motivador para la gente que a veces yo siempre digo la vida te va a poner en distintos lugares y yo digo bueno lo voy a aplicar a tu caso pero ambos por este pasado común que tenemos que lindo poder llegar por decir a Harvard tomando como base una universidad pero pongan la que quieran en lo más alto pero también tenés que entender y tenés que ser capaz de estar en Harvard y estar en la estación Constitución la estación Constitución simboliza el sur el roca el trabajo la gente común y si querés en el fútbol en mi caso hoy vas a platea pero tenés que entender la popular de Racing mirá ese proceso porque así vas a entender a la gente cuanto más te alejas de la gente más problemas tenés porque no entendés ciertas realidades independientemente que el mundo te lleva a otros planos pero también tenés que tener la capacidad para entender y poder transmitirle a esa gente lo que aprendiste en Harvard por ejemplo es como que hay que ponerse esos dos puntos a veces se pierden esas perspectivas que yo diría la mirada humana la mirada humana que me gusta mucho David y que me parece que en tu caso es muy clave muy notorio vos tenés eso la esencia la tenés vamos entonces esa por qué elegís la carrera de medicina a mí me gusta en este sentido tener una visión muy amplia muy holística si querés incorporando todo yo hablo de carreras profesionales después hay carreras de contadores pero para mí es muy inspiracional por ejemplo sería inspiracional que los médicos vean carreras de contadores de arquitectos porque si no siempre están dentro del cuadrado acá salimos de la caja alguien me pedirá ¿por qué Gabriel no me traes la carrera de alguien de marketing de alguien de gestión de personas alguien de finanzas que eso te lo traemos eso sería ya te lo damos agregamos valor pero quiero generar más valor quiero que veas otra cosa que salgamos de la caja y vamos a ver que nos vamos a complementar es como si me quedara en lomas cruz Uriarte y voy a Lanús y voy a aprender cosas y allí es donde comentame cómo es la carrera de un médico cómo la desarrollaste qué te motivó a una carrera que todos nos imaginamos que es larga que tiene mucho mucho sacrificio mucho esfuerzo cómo son esos años porque ahí conocimos al David pero seguramente hay un David que a los 18 19, 20 ingresó y que a lo mejor hasta los 30 tal vez no pudo trabajar como médico es así vos sabés que lo primero siempre me gusta me gusta marcar que hay distintos tipos de inteligencias distintos tipos de talentos innatos que vamos descubriendo a lo largo de nuestra niñez nuestra adolescencia y entonces a mí siempre me tiraron las carreras humanísticas personas ayudando a personas acordate que la figura del médico en la época que yo era chico era bastante reconocida socialmente también absolutamente cuando vos veías a un médico veías a alguien voy al doctor o vino el doctor a veces eso también juega en la elección de la carrera en el caso mío yo tenía bastantes habilidades para la comunicación personal y para la ayuda pero tenía muy poco talento y muy pocas habilidades por ejemplo para los números no me encontraba no tenía no tenía talento natural para eso ni tampoco tenía habilidad manual para hacer otro tipo de carreras como ingeniería arquitectura y entonces en la escuela primaria apareció ese deseo de ser médico como aspiracional digamos después en la escuela secundaria se fueron viendo algunas características y esto es importante que reconozcamos que hay distintos tipos de inteligencia hay distintos tipos de talentos naturales que nos van construyendo y entonces la idea es que vos puedas estar haciendo algo en lo cual sos fuerte y trabajar sobre tus fortalezas y entonces así decidí seguir medicina cuando uno elige seguir medicina a veces tiene una visión muy romántica de la especialidad o de la carrera después a medida que la vas la vas transitando te vas cuenta que algunas cosas son como las pensaste y otras no por ejemplo que vos tenés una carrera que es larga tenés 6 años mínimo de carrera más 5 de especialidad son 11 hoy tenés que hacer 3 para hacer una subespecialidad así que son 14 es decir para arrancar tenés 14 años de estudiante y después insertarte en el mercado laboral que es bastante complejo te puedes desarrollar tu propio lugar de trabajo más complejo y yo te diría que sí que efectivamente el primer pesito de la profesión lo ves después de los 30 años si es que todo va bien y entonces hoy la gente busca una cosa más de inmediatez estamos en un tiempo de lo más inmediato ¿no? de querer las cosas más rápido y en medicina eso es muy complicado vos tenés que saber que arrancas hoy y la carrera va a ser muy larga yo siempre digo estamos en una época de inmediatez de lo quick de lo rápido mi vieja tardaba toda la mañana en hacer la sopa ahora la sopa se hace quick se hace en dos minutos y bueno a veces ahora se busca resultados mucho más rápidos en el caso nuestro primero teníamos que hacer mucho cimiento para después tener resultados de todas maneras es una carrera extraordinaria con muchas satisfacciones cuando vos ves que tenés resultados en lo nuestro la disfrutás y es una carrera muy linda es una carrera de largo aliento entonces yo digo acá creo que hay un mensaje que hoy donde estamos en que querés todo rápido si querés todo rápido no estudia medicina porque porque ahí vas a tener que hacer una carrera de fondo no una carrera de 100 metros de todas maneras es una carrera extraordinaria que todavía sigue siendo elegida por muchos jóvenes cada vez que hay matrículas en las universidades medicina sigue siendo una de las más con más alumnos a pesar de que hoy económicamente sea una carrera de baja rentabilidad ¿no? hoy a nivel de rentabilidad es poca y a nivel de reconocimiento social menos se ha desmerilado mucho sin embargo vos ves que los médicos son apasionados y y trabajan con 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 arduamente en las guardias en la ambulancia en los hospitales y bueno yo ya estoy yo estoy en el consultorio yo ya no estoy en las guardias no estoy en la ambulancia ya pasó esa época para mí pero pero realmente la recuerdo con mucho cariño y hoy los muchachos y las chicas siguen 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 dándoles con tutia eso es una carrera muy linda la elección en base a mi talento y en base a lo que yo creía que podía hacerme feliz y y bueno y así salió algunos se preguntarán ¿por qué medicina y no otra? bueno podía haber convocado otras carreras de hecho puedo hacerlo pero el hecho que haya convocado medicina bueno primero convoqué a un amigo David Fusaro pero por ser mi amigo tengo muchos amigos pero mi relación con los médicos y con la medicina viene a través de industrias farmacéuticas estuve entre industrias farmacéuticas la cosmiatría y industrias del cuidado de la salud casi 30 35 años vinculados a ellos y con lo cual para mí lo más natural era trabajar con médicos mucho más con médicos que a lo mejor con profesiones otras profesiones e incluso con las ciencias económicas primero quiero revalorizar al médico que no necesita ser revalorizado pero como vos lo decís a lo mejor la sociedad no lo pone en el lugar que se merece de mi punto de vista yo lo pongo en un lugar muy alto y fundamentalmente David yo he aprendido mucho pero mucho mucho como el objetivo no es que yo hable pero sí como un punto es aprendí mucho de los médicos y después vos señalarás las carreras largas ¿no? y en los ingresos en ciencias económicas que es la mayoría de la gente que tal vez vea esto pero vamos a decir en otras carreras hay carreras que te permiten tener ingresos con antelación pero vamos a lo que es la profesión en su desarrollo fuerte la verdad que yo digo en un momento te dan el título pero todavía no sos en el caso nuestro ¿no? por ejemplo yo siempre digo que después de que tenés el título nosotros también tenemos que hacer los que no somos médicos aunque no te lo exijan una especialización y a veces hasta una subespecialización después te voy a preguntar sobre eso y normalmente yo digo después de que te recibís tenés 10 años 5 que sos joven profesional 5 que salgo donde estás parado y recién a los 35 sos el doctor Fusaro el licenciado Bajo antes tenías el título pero vas a notar que necesitás ese tránsito y a los 35 ya tenés estás en tu momento clave David que es más o menos cuando yo te conocí a vos y como tenemos edades parecidas el mundo nos junta ahí por eso que decimos porque ocupábamos esas posiciones después de mucho trabajo ahora en la profesión médica pero también pasa y yo lo digo por ejemplo en en todas las carreras pero como es management vamos a hablar para los licenciados en administración y las profesiones en general de económicas también es clave elegir una especialización y una subespecialización aunque pareciera que no tiene que ver pero ¿por qué elegís? vos ahora explícanos cuál es tu especialización y cuál es tu subespecialización y cómo fue ese proceso ok una vez que vos trazas me dices que es un gran mundo y yo coincido con este punto de que el título no te da la formación con el título recién arrancás la carrera y eso no significa que llegaste significa que vas a arrancar lo primero que diría es buscar buenos mentores buscar buenos maestros buscar primero la formación y después el peso viene solo si buscar primero el peso la parte económica y después vas a buscar la formación es como están poniéndose primero los zapatos y después querés ponerse las medias primero va a hacer la buena formación y después lo económico va a llegar solo si vos sos un buen profesional el dinero el manguito va a venir solo ¿está bien? porque la gente busca a los mejores cuando tiene problemas graves qué sé yo no busca cualquiera entonces si haces una buena formación el bienestar económico va a llegar ninguna duda con respecto al mundo de la medicina antes éramos médicos porque el conocimiento era limitado y una persona podía tenerlo todo a medida que fue avanzando la ciencia en los últimos siglos hoy es imposible conocer todo es decir no podés conocer todo entonces surgieron las especialidades médico clínico pediatra ginecólogo cirujano traumatólogo pero la ciencia avanza tan rápidamente que ya no ya no se puede ser ginecólogo para que tengan alguna idea los muchachos y las chicas que están estudiando o que nos están escuchando o que ya están recibidos medicina no se puede leer toda la actualización aparecen dos millones de trabajos científicos por mes ¿cómo se para leer todo? imposible no podés estar actualizado en todo entonces primero vino la profesión después vino la especialización y ahora vino la super especialización y en el caso mío yo soy ginecólogo cuando yo hice mi residencia en la década del 80 yo soy ginecólogo y obstetra las dos cosas y cuando empecé a trabajar hacía ginecología obstetricia después dejé obstetricia hoy ya son dos especialidades distintas y a su vez dentro de ginecología hay muchas especialidades ginecología infantil juvenil oncología ginecológica tracto genital inferior mastología aclimaterio tenés este bueno un montón y podría seguir uroginecología cirugía ginecológica cirugía laparoscópica cirugía mínimamente invasiva hay muchísimas especialidades yo me especializo yo soy ginecólogo obstetra después fui ginecólogo y ahora soy menopausólogo digamos es decir cada vez fue haciendo más chiquitito ¿por qué? porque la medicina nos exige estar actualizado con lo último lo que hace dos años era verdad hoy ya no lo es en medicina lo que recetábamos hace dos años por ahí hoy ya no sirve está en una evolución tan rápida que nosotros tenemos que ser especialistas en algo muy chiquitito como la luz la luz cuando es difusa alumbra la concentrás alumbra más si la concentrás mucho es un rayo un rayo láser que corta y así pasa con nosotros hoy no podés hacer todo hoy tenés que hacer algo muy chiquitito ser muy bueno que te permita estar actualizado en eso así que eso es el proceso es el proceso de la medicina que quizás en otras carreras no sé si es tan paralelo pero es muy probable que en el futuro en muchas profesiones cada vez seas más especialista en algo pequeñito mucho foco mucho foco si vos sabés que esto es particularmente útil para todos como estamos hablando de la semana del management si bien se abre a todos el manager ¿cómo llegas a management? bueno la carrera natural es la licenciatura en administración pero después hay otras personas que no siendo licenciados en administración tienen que gestionar organizaciones tienen que dirigir organizaciones vos vas a ver después vamos a ver tu faceta de David Fusaro gestionando su negocio por eso esto viene muy bien porque un médico vamos a tomar ya que estoy frente a un brillante médico si un médico quiere todavía no vamos a tocar tu caso pero para ir viendo esta relación ¿no? ahora David tiene que dirigir una institución médica que la va a dirigir desde el punto de vista médico pero él la creó la fundó con lo cual David va a tener que entre comillas gestionar un montón de temas le van a hablar de finanzas le van a hablar de impuestos de contabilidad de marcas de temas vinculados al marketing la relación con los pacientes el customer experience la relación los procesos de los clientes las obras sociales David no sabe todo eso ni fue preparado para eso ni puede saberlo pero tiene que entender el todo para después dirigir esa organización eso es el management entonces el management ya es generalista por definición ahora los que estudiamos no una especialidad sino que estudiamos una generalidad tenemos que elegir una especialidad y ahí te vas a dedicar por ejemplo a las finanzas por ejemplo al marketing por ejemplo a la gestión de personas por ejemplo vas a tener un emprendimiento vas a tener tu propio negocio y ese emprendimiento a lo mejor es una consultora de servicios profesionales o a lo mejor es una carnicería una verdulería una panadería otro tipo de comercio ¿qué quiero decir? hay muchas posibilidades y eso es una elección a lo mejor querés hacer carrera corporativa ¿en dónde? ¿en qué tipo de empresas? ¿querés trabajar en el país o querés trabajar en el exterior? o desde Argentina para el mundo esto es algo muy importante vos hablaste de residencia que es algo muy médico te recibiste y tenés que ir a la residencia con vos corregime y tenés que ir a la residencia explicanos cómo es el proceso qué es la residencia es fácil voy me la dan ¿cómo es eso? la idea es que cuando un médico se recibe y quiere hacer una especialidad el mejor modelo es encerrarte durante cinco años y dedicarte solo a eso en una tarea exclusiva la residencia se creó en Argentina en la década del 60 ¿cinco años dijiste? sí, cinco años ¿cuánto tiempo David? ¿cinco años? cinco años escuchen cinco años de residencia y entonces la idea era que vos te encerraras adentro de un hospital durante cinco años trabajaras full time ahí para formarte en todos los aspectos prácticos teóricos médico quirúrgico de mi especialidad por ejemplo de ginecología ¿y cómo te formás ahí? ¿trabajabas? ¿qué haces? primero no todos entran en la residencia había que dar examen no es para cualquiera sos un elegido ¿no? sos un elegido hay que dar examen y además ahí es ahí te ranquean es decir el examen de residente se da y vos tenés un ranking de acuerdo al promedio que sacaste entre tu carrera y el examen de residente claro y escuchame así como no es lo mismo jugar no vamos a decir nada malo pero todos quieren jugar en Racing y Boca pero no todos pueden ir a la primera de Boca ni de Racing algunos juegan en otros equipos no digamos jugar para no ir a nadie entonces habrá gente que quiere ir a las mejores residencias porque habrá residencias mejores tampoco nombremos hospitales ¿no? porque las residencias donde están en los hospitales generalmente en los hospitales públicos y privados claro entonces cuanto más arriba estabas vos con tu promedio de carrera y con tu examen de residencia mejor acceso tenés a tu formación así que ya arrancamos con un tema selectivo y competitivo vos empezás a competir con el resto de los médicos para tratar de estar lo más arriba posible lo más arriba es poder elegir qué lugar haces la residencia exacto cuanto más puntaje tenés elegí primero y entonces después viene la tarea de ir a recorrer las residencias a ver cuáles están mejor para que vos puedas elegir y ahí entras la idea de residencia era porque el médico hasta dormía en el hospital era su residencia dejabas de vivir en tu casa para vivir en el hospital bueno ahora se trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde con 2 o 3 guardias por semana de acuerdo al año de residencia que estás y esa es la residencia y ahí te formás la idea era que estos 5 años vos te cerrás en ese lugar para salir formado en tu especialidad escúchame ahí la formación es muy práctica porque veo todos los días ¿no? eminentemente práctica y teórica ¿y cómo me formo en la teoría? ¿cómo me formo? ¿sigo leyendo algo? ¿me dan a leer algo? ¿a leer algo? ¿ustedes tienen algún esquema? ¿cómo funciona eso? un buen sistema de residencia por supuesto tenés clases en la época mía de residencia teníamos 3 clases por semana además teníamos Ateneos donde participaba contame eso ¿qué es un Ateneo? contame qué es un Ateneo un Ateneo es cuando se presenta un caso difícil ¿está bien? y entonces se juntan todos los médicos del servicio todos los grandes como diríamos nosotros los jefes y también todos los residentes el residente generalmente es el que presenta el caso y después entre todos discuten para ver cuál es la mejor alternativa y en esos Ateneos se discutía fuerte ¿viste? no era nosotros no podíamos abrir la boca es más hasta hasta los que se sentaban en la primera fila eran los jefes los residentes estábamos en la fila de más atrás se aprende mucho hasta el lugar hasta el lugar donde te sentabas era jerárquico y se aprende mucho porque ahí discutían los grandes y vos empezabas a ver bueno esto se puede operar o se le puede hacer este tratamiento bien o esto o no ahí tenemos los casos difíciles pero contame si también no hacían esto porque yo lo he visto en algún lado viste que tenés un montón de revistas bueno ahora vendían digital pero no se puede saber todo y hay que compartir entonces por ahí le decís a los chicos chicos lean 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 y presenten porque ya no es el paciente sino que es lo que leyeron y los chicos a veces le hacen presentar pasa eso te pasaba eso nos ateneo y claro eso se llama la búsqueda bibliográfica entonces cuando vos presentabas un caso difícil los grandes opinaban de cómo habría que resolverlo y los chicos teníamos que decir qué es lo que decía la bibliografía internacional miren si usted tiene un caso así, así, así así la bibliografía internacional dice que hay que resolverlo así y entonces se presentaba la evidencia y se presentaba también la discusión era muy interesante ahí aprendíamos mucho eso lo hiciste durante muchos años cinco añitos vos sabés David mirá esto yo eso cuando lo vi tenía no sé 27 25 y ya estaba dando clase y yo dije transformo la clase y aparecieron prácticos en económicas como que atenio bibliográficos y cuando alguien quería venir a a dar la materia estoy hablando de década del 80 yo le decía mirá vos te interesa ok vos vas a entrar en el resident program el resident program van a entrar los que nosotros elegimos los que rankean vas a ser dos años donde solo escuchás y después tres años porque recién a los cinco años vas a poder realmente estar en condiciones de empezar bueno hoy sigue el resident program y sigue los ateneos bibliográficos el sábado hicimos uno es parte del Lomas obviamente eso nos sacaron ¿cómo? nos sacaste de la medicina obvio y lo digo siempre miren lo importante jamás nosotros habíamos hecho eso en ciencias económicas yo lo vengo haciendo ahora dejame nosotros les robamos a ustedes lo de económica otra cosa los médicos les robamos alguna cosa a ustedes a ver porque ustedes estudian casos sí es obvio siempre casos ¿no? ustedes estudian casos entonces nosotros ahora estamos haciendo ginecología en casos estudiamos casos así que ustedes los robaron a Blanco y nosotros también los robamos a ustedes sí es que yo cuando hablaba con muchos de tus colegas les decía no nosotros hacemos case studies pero vos ves ves esto lo que está provocando como si salís si vos te encerrás ¿viste? vamos a decir un chiste vamos a permitir un chiste si yo me quedo a ver con mucho respeto porque estamos con un ginecólogo y con un respeto absoluto si vos te encerrás en Lanús te perdés las chicas de Lomas y si yo me encerraba como chico en Lomas perdía las chicas de Lanús y viste cuando te decían vamos a tal boliche porque se pone bueno quiero tomar esa esencia linda de los chicos de la búsqueda de su pareja de su amor en esto ¿qué es la profesión? ¿cómo nos potenciamos cuando nos abrimos la mente cuando salimos de la caja cuando tomamos lo mejor del otro porque es fácil criticar al otro olvídate si algo no te gusta no lo tomes incorpora todo lo bueno que tiene el otro ¿coincidís con esta apreciación? Absolutamente y siguiendo desarrollando este punto hoy estamos en la cultura del éxito y de que todos nos tienen que salir bien pero yo te cuento que nosotros hacemos Ateneos para analizar cuándo nos salieron mal las cosas y por qué brillante o sea continúa con los Ateneos fíjate que los Ateneos continúa sí, claro primero los médicos no hacemos todas las cosas bien ya eso es sabido nadie hace las cosas bien cuando nos sale algo bien entonces nosotros hacemos un protocolo y decimos bueno mire para esta situación hay que hacerlo así seguimos un protocolo también le incorporé el protocolo yo hablo de protocolo todo el día los procedimientos en definitiva el protocolo es un procedimiento detallado ¿verdad? así lo tomás en medicina bueno nosotros lo tomamos ustedes en los procedimientos operativos estándar los POE ahora cuando nos sale algo mal reanalizamos la cosa y decimos a ver qué pasó acá porque yo creía que de esta manera iba a resolver este problema de salud que tenía esta mujer digo esta mujer porque yo hago ginecología lo hicimos tal cual lo habíamos planeado y sin embargo el resultado no fue óptimo a ver dónde nos equivocamos cómo podemos hacer para no equivocarnos de vuelta porque además nosotros los errores los pagamos muy caro ¿entendés? es decir con todo respeto le digo un carpintero le salió mal el mueble bueno lo corta y hace otra cosa nosotros no pagamos muy caros errores por eso medicina es una carrera donde el límite de error tiene que ser minimizado al extremo de hecho como es algo de la industria aeronáutica y ahora nosotros tenemos simuladores para entrenarnos ¿no? es decir porque pagamos caro los errores se paga se paga muy caro entonces tenemos que tener el error se tiene que minimizar al máximo posible y le digo esto a los que nos están escuchando a las chicas a los chicos se aprende más de los errores que de los aciertos siempre se aprende más de los errores que de los aciertos entonces hacemos un reanálisis de cuando la cosa sigue mal si salió bien hacemos un procedimiento operativo ya sabemos que la solución está por ese lado y si nos sale mal hacemos el reanálisis para ver cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez y eso es eso es continuo que hay que hacer es un procedimiento continuo no se termina nunca si vos me decís David seguís leyendo sí seguís aprendiendo sí y tenés protocolo para todo y tenés protocolo para todo ahora con el COVID somos todos especialistas en protocolo de COVID ya lo cambiamos como 10 veces pero bueno se sigue aprendiendo fíjate esto yo siempre digo la naturaleza del trabajo la característica es lo que hay que analizar porque hoy está de moda lo ágil y demás hoy hay cosas que pueden ser ágiles hay cosas que no por ejemplo en nuestra profesión en los negocios la idea de no tomar riesgos es peligrosísima entonces nosotros decimos no es bueno no tomar riesgo el principal riesgo no tomar riesgo miren la diferencia ahora esto que significa pero que nosotros tenemos que ser conscientes de cuando tomamos un riesgo cuál es ese riesgo y fundamentalmente no puedo operar lo mismo ustedes van a ver producto medicinal no puede salir a la calle igual que no sé que una remera que hago a ver si me queda linda salió mal y bueno cambio no son cosas diferentes entonces hay que ser muy criterioso en eso y ver como obviamente cada profesión ahí tiene lo suyo el médico está formado para no tomar riesgos y si estoy fabricando aviones no puedo tomar riesgos el riesgo lo tomaré un riesgo de negocio pero no un riesgo de que la cosa bueno si no vuela va otro lo ven quiero decir esto porque hay que poner digamos siempre por delante de que a veces moda hay que hacer todo ágil es verdad pero resguardando la esencia una cosa es que te equivoques en un programa de computación digamos en una app que está tan de moda ah bueno no funcionaba ahora viste porque claro cuando dicen funciona en beta sí pero no todo puede funcionar en beta la medicina no puede funcionar en beta en todo caso haremos estudios clínicos con pacientes que quieren someterse a estudios clínicos porque no tienen salvación y eso puede ser la salvación entonces el riesgo que corren es precisamente no innovar porque no acceden a esa nueva medicación entonces por ahí una persona triste un enfermo terminal y hay una medicación que todavía no está aprobada pero que podría ser útil por ahí a esta persona le sirve coincidís David si vos sabés que el médico trabaja con la balanza riesgo beneficio en forma permanente es decir cuando nosotros hacemos una indicación valoramos riesgo beneficio cuando hacemos una operación valoramos riesgo beneficio cuando tomamos una decisión terapéutica valoramos riesgo beneficio es decir a ver si lo que yo voy a dar tiene más beneficio que riesgo porque si tiene más riesgo que beneficio no lo hago claro brillante un párrafo así vos fuiste jefe de residentes si como es manejar residentes como armaste tu equipo que me podés decir de esa algo creo que debe ser uno de los temas no sé yo me pongo a pensar los mandos medios en cualquier lugar son la clave obviamente los número uno pero es como que es muy importante ser jefe residente estás formando a los médicos del futuro pero contá brevemente esa experiencia vos sabés que ser jefe de residentes es ser elegido por tus compañeros y por la jefatura de servicio de manera tal que es una gran responsabilidad porque vos sos en ese momento el jamón del sangre porque tenés que ser el nexo entre el jefe de servicio y los jefes de secciones y los residentes que son los que trabajan y también ahí están haciendo la tarea todos los días de manera tal que algo que es muy común algo muy lindo que se ve aún también en la película que es el famoso pase de sala vos a la mañana arrancás con el jefe todos los residentes atrás y vamos viendo paciente por paciente que está internado por ejemplo ahí el jefe de residentes cumple una gran función además el jefe de residentes tiene que distribuir las tareas entre los residentes además tiene que tratar de que el residente superior forme al residente inferior y hay que tener generosidad porque hay algunos que son más generosos y otros menos generosos y algunos que quieren aprender mucho pero no transmite ese conocimiento ahí se aprende la generosidad todo lo que yo sé te lo tengo que pasar a vos y entonces el de arriba va pasándole para el de abajo ¿cierto? así que la época de jefatura de residentes es muy interesante a mí me tocó ser jefe de residente en el hospital de Rivadavia y eran unos hospitales que más residentes teníamos nosotros teníamos un equipo de residentes muy grande porque el hospital de Rivadavia tenía muchas camas y entonces estaban cuatro residentes por año de manera tal que teníamos 24 residentes 12 en obstetricia y 12 en gineco y además también ayudar levantar estimular comprender enseñar bueno era una tarea muy interesante de liderazgo porque estabas liderando a pares porque era vos también sos un residente de manera tal que fue muy linda la experiencia de ser jefe de residentes y eso ahí empezó a desarrollar un poco la capacidad de formar equipos y eso fue muy interesante ahora vamos a hablar de liderazgo o sea que vos sos un par porque vos también sos residente pero sos un residente más antiguo que a lo mejor tenés 3, 4 años o 2 exactamente tampoco sos un tipo extremadamente formado porque vos haces 5 años de residencia y después sos jefe no la tenés toda clara vos sabés que obviamente yo no viví esa experiencia pero de tanto ver médicos un buen residente es amado por los que vienen atrás porque cuando se saludaban yo estaba visto en los eventos se saludaban los médicos vos fuiste mi jefe de residente se encontraban y venía un médico de Córdoba y te decía vos fuiste mi jefe de residente que alegría y así eso es fabuloso a mí me encanta cómo se forman los médicos hay mucha humanidad y como vos decís el que más da después más recibe de afecto me encantaba y vos sabés eso recuerda porque el residente sufre mucho está en la guardia y tiene un problema y se llama el jefe de residente o el residente superior como decir todo se pinta estar abajo de la sialítica de la luz en el quirófano ahí se sufre se pasan situaciones muy críticas muy límites entonces se generan empatías y se generan relaciones muy fuertes que se mantienen después de muchos años me encanta mirá nosotros bueno obviamente una cátedra universitaria bueno en la formación de las empresas es un proceso distinto porque la gente está trabajando pero también la esencia al menos yo llevo la esencia a los trabajos por lo tanto no está a lo mejor tan tan marcado como en la medicina pero hay una carrera similar pero obviamente en relación a las empresas en las que uno participa puede diferir en este caso yo te diría a mí me gusta mucho esta figura para las cátedras porque es lo mismo es los que están haciendo trabajos prácticos los chicos que van enseñando a los nuevos chicos me encanta un modelo obviamente no se puede reproducir porque el modelo médico es muy muy exigente y yo estoy tratando de que eso porque se va transmitiendo la esencia el conocimiento y la cultura en el tiempo y eso yo le digo a los chicos que es muy importante eso porque te va otorgando capacidades que no tienen que ver ni con la profesión ni tienen que ver específicamente con una carrera ni tienen que ver con un cargo son cosas que te ganas vos que es el liderazgo que es el poder armar equipo el poder dirigir personas el poder comunicarte el poder de la oratoria el poder del coaching en ser un mentor evidentemente vos lo sos a lo largo del tiempo lo he visto comentame un poco ahora vamos a hablar obviamente podés hablar de medicina porque es tu carrera allí donde más lo haces pero también vos tenés otras actividades trabajás con la comunidad trabajás sos una persona de fe y colaborás con instituciones religiosas entonces comentanos ya obviamente me parece que los ejemplos de la medicina pueden ser fundamentales en este sentido por lo que es el liderazgo de los equipos pero cómo es ese liderazgo cómo es la comunicación cómo es esa gran oratoria todos los que te conocen saben que David Fusaro es un orador extraordinario cómo haces esa tarea con las personas cómo desarrollás casi inconscientemente ese coaching ese mentoreo cómo es eso primero que es un líder cuando la gente te sigue si alguien te sigue sos un líder si no te sigue nadie no sos un líder el liderazgo se visualiza se visualiza cuando cuando la gente te sigue como dice John Marwell si alguien te sigue sos líder si alguien no te sigue saliste a dar una vuelta saliste a dar un paseo pero no sos líder el líder se hace o nace y la verdad que yo creo que se hace yo creo que puede nacer con algunos talentos pero el liderazgo se aprende nadie nació sabiendo ser líder se aprende se construye construyendo tu liderazgo ¿cómo lo haces? con valores con perseverancia con talento con pasión con todo eso vas construyendo el liderazgo y entonces la gente ve y te sigue porque porque se siente motivada en esa visión que vos tenés el líder tiene una visión el líder tiene la capacidad de ver lo que todavía no existe el líder tiene la capacidad de mirar un poquito más allá el líder tiene la capacidad de soñar de crear y entonces dice vamos para allá y entonces el líder tiene valor para lograr sus sueños y entonces todas esas cosas se van adquiriendo de manera que no hay alguien que es que es un que es un es un tipo muy carismático uno puede ser muy carismático y no ser líder y puede no ser carismático y sin embargo ser líder de manera que nosotros siempre asociamos la figura del líder a alguien que es carismático y no siempre es así en segundo lugar líder no es posición es decir a veces vos tenés a un tipo que está el número uno en posición y sin embargo no es el líder vos entras a una reunión y tenés al CEO de la compañía y vos entras a una reunión y vos ya te das cuenta que el líder no es él que es otro líder no es posición sino es cuando la gente te reconoce y te sigue y el liderazgo hay que construirlo no tengo ninguna duda de esto se construye se puede hacer se puede aprender se puede mirar se puede mirar a otros se puede mirar a mentores ahora un líder tiene que tener hoy tiene que tener dos muy buenas capacidades tiene que tener buena comunicación con sus liderazgos si no hay buena comunicación está muerto es decir está en el horno con papas fritas hay que saber comunicar hay que saber qué comunicar hay que saber cómo comunicar hay que saber cuándo comunicar tiene que comunicar bien porque porque tiene el líder tiene que tiene que mostrar su cerebro su corazón su músculo en cuanto al hacer a sus liderados para que para que podamos compartir ideas para que podamos compartir propósito y entonces poder hacer si hay alguien que no comunica bien no puede ser líder el líder tiene que comunicar y entonces ahí entra el tema de la oratoria ¿no? y del lenguaje yo creo en el poder de la palabra la palabra comunica mucho la palabra dice mucho una palabra bien dicha una palabra adecuada una palabra dicha en un buen momento eso fortalece nuestro liderazgo y hace que podamos comunicarnos mejor y la otra característica que tiene que tener un líder en este tiempo es tener la capacidad de formar equipos y si me permití voy a la medicina la medicina era una profesión individual cuando yo me recibí hace 35 años ya más 37 38 wow cada vez sumo más el objetivo de un médico era tener su departamentito su consultorio y la secretaria era una profesión casi individualista inclusive algunos decían cuando se cierra la puerta del consultorio se abre una atmósfera mágica entre el médico y el paciente o la paciente en mi caso era una era una profesión individualista el médico salía con el con el maletincito negro a hacer las visitas a domicilio era era una formación adentro del hospital pero después trabajaba en su consultorio o en algún lugar y hoy no hoy hay que trabajar en equipo hoy es imposible trabajar de forma individual no podés operar si nos aprendés a trabajar en equipo está el anestesista el cardiólogo el ayudante el instrumentador el patólogo trabajamos en equipo hoy en el consultorio tenés que trabajar en equipo no podés saber todo y ahí surge la idea de formar un lugar donde seamos un equipo cada uno con capacidades y cualidades propias y especialidad para que entre todos hagamos el todo yo no puedo ser el todo el formar equipos es una una capacidad y una y una virtud que hoy hay que tener que es que no se puede dejar de lado hoy tenés que trabajar en equipo y cuando querés trabajar en equipo tenés que saber en qué lugar de la cancha jugás y tenés que dejar la soberbia de lado ¿está bien? y además a veces el equipo se fortalece cuando yo soy capaz de aportar todo lo que puedo y no creerme que soy el mejor o el único o que yo puedo todo es decir hoy trabajar en equipo y tener buena comunicación son dos capacidades que no pueden soslayarse en este tiempo por lo menos en la medicina y quizás esto se va a extender a otras profesiones excelente con el otro con el otro trabajamos y la conducción yo siempre digo hablamos viste de una de las materias fundamentales en la principal la que te recibís en la licenciatura en administración y fundamentalmente la que si venís de otras profesiones y vas creciendo y te pones en porque de alguna manera todos administramos organizaciones y crecemos entonces como que hay los que ya estudiaron la licenciatura de administración y los que provienen de otra y tienen que adquirir esos conocimientos y allí es donde hablo del team directivo y hay una figura que vos bien nombraste que puede adquirir muchas denominaciones pero que bueno si tenemos que usar una universal es el CEO el Chief Executive Officer o fundamentalmente lo que sería el management de la compañía si hablamos del C-Level el equipo directivo con Chief Marketing Officer Chief Financial Officer Chief Human Resources Officer ¿cómo se llame? Chief Technology Officer pero básicamente hablamos de un equipo yo digo que la gestión es en equipo y obviamente podemos definirlo si lo hablamos en castellano dirección general todo el comité ejecutivo de esa empresa hablo de cargos ejecutivos no lo que a veces malentienden como directorio que el directorio en realidad a mí me gusta llamarlo consejo de administración y que es un órgano de decisorio de la compañía acá estamos hablando del management en las personas que ejecutan y fundamentalmente allí la figura para mí la figura si bien se trabaja en equipo la figura del número uno es fundamental y nosotros en el modelo que tenemos el modelo Lomas que habla del liderazgo de la organización del management y de la acción y la estrategia definimos vos sabés que yo tenía que preguntarme este número uno nadie le pide que sea líder pero yo le puse como requisito que sea líder porque yo veo que si las organizaciones no tienen líderes en sus cabezas están sublideradas y están sublideradas si están sublideradas están subgestionadas y si están subgestionadas probablemente tengan serias dificultades en alcanzar los objetivos por eso yo soy muy exigente con los puestos y si el CEO de la compañía no es un líder esto no significa que sea el único líder él tiene que ser líder desde líderes y tiene que ser todo el equipo de líderes y el liderazgo como vos dijiste no es un cargo ni es una persona es rotativo pero si el que tiene la máxima responsabilidad no es líder se ven afectados todos los procesos porque a veces obstruye no deja es complicado ¿cómo lo ves vos? Mirá vos tomales la temperatura al líder y le vas a tomar la temperatura a la organización mezclando la medicina y mezclando pero si el número uno no es líder la temperatura de su organización es baja va está tiene digamos sería muy alta no deseada sin liderazgo no hay propósito no hay visión no hay dirección exacto no tengo ninguna duda el número uno tiene que ser el tipo que perdón el tipo no la mujer también claro no 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 el genérico la persona la persona que ocupa esa posición y fundamentalmente ¿cómo? hoy la medicina tiene tiene muchísimas más colegas mujeres que varones es que no es un tema para mí dejó de ser un tema de género vos hablaste hoy vos sabés una cosa que cuando yo incorporo el concepto de feminidad no estoy hablando de la mujer yo estoy hablando de todos aquellos rasgos que vienen del sexo femenino pero que debemos incorporar por ejemplo la empatía la seducción que es mucho más la soft skill lo blando viene más de la mujer y lo rígido viene más del hombre y entonces no significa que uno digamos es como que la mujer tiene que tomar algunos rasgos masculinos y el hombre algunos rasgos femeninos independientemente del sexo o de la orientación sexual que tenga lo que quiero decir es que si vos incorporás una vez más los mejores mundos independientemente de cuando es tu orientación sexual vas a ser mejor que vos lo tuviste que hacer para incorporar rasgos de la mujer y yo sigo siendo digamos obviamente mi orientación sexual está clara pero yo he incorporado muchas cosas femeninas porque me parece muy valiosa la simpatía de la mujer la astucia que tiene la mujer yo diría hay cosas que no pude tomar de la mujer porque la mujer es muy muy detallista perfeccionista yo lo soy pero la mujer me supera entonces yo me quiero parecer en ese en ese sentido y ahí es donde te potencia y vos sabés que nosotros tenemos un modelo en Lomas que es liderazgo o sea el centro es el management dos pilares el liderazgo y la estrategia y la otra es conocer las organizaciones y sus entornos y sus personas y sus culturas y conocer y ponerla en acción es complejo pero tiene incorporado esto el liderazgo para mí es algo clave y ¿quién motiva al líder? ¿quién lo motiva? porque viste siempre está ¿quién te motiva vos como líder? la pasión la pasión es la energía del liderazgo es el combustible del liderazgo al número uno lo que lo motiva es la pasión no tengo ninguna duda de esto es decir la energía para el número uno a veces es un poco solitaria la posición para terminar algún día si querés hablamos de neurociencias y hablamos de diferencias entre cerebro masculino y femenino y tenemos mucho para aprender de eso pero digo en la pirámide en la pirámide cuando vos vas subiendo el que está abajo tiene pocas obligaciones ¿está bien? y muchos derechos cuando vos vas subiendo arriba tenés muchas obligaciones y tenés poco derecho y cuando llegás a la punta de la pirámide cuando vos sos el número uno tenés muchas obligaciones tenés mucho derecho y a veces es una posición un poco solitaria ¿no? porque a veces tenés que vos solo guiar a todo tu equipo y de dónde sacás la energía de dónde sacás la fuerza y ninguna duda de la pasión de la visión ahí sale de lo que estás hecho fíjate que no necesariamente es una persona ¿no? o sea tenés que te tenés que automotivar es como que vos sabés el otro día me dijo un ex compañero mío algo extraordinario me dijo que él le dice a su gente que no quiere ser el el jefe de la basura el gerente de la basura no quiere ser un garbage manager porque dice yo me quiero enterar de lo bueno yo me entero todo de lo malo ¿viste? es que el líder recibe queja, 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 queja demanda, demanda y cuando hay algo bueno ¿viste? es tremendo yo pienso que los líderes no sé si lo soy pero bueno me gustaría hacerlo tenemos que absorber todo eso es increíble el líder tiene que tiene que tener una piel muy gruesa y un corazón muy tierno ¿qué definición? ¿qué definición? tiene que tener la piel gruesa para bancar los dardos pero adentro tiene que ser blando para la comprensión y para llevar a la gente adelante y para motivar a los otros es decir el líder tiene eso tiene que tener estas características pero pero la persona que está hecha yo digo cuando llegan los momentos difíciles ahí el líder sale saca a reducir lo que tiene adentro los valores cuando vos vas a la mañana y apretás la pasta dental ¿qué sale? y pasta dental si agarrás una naranja y la apretás y sale jugo el líder en esos momentos saca de adentro lo que tiene cuando vos tienes apretas lo que hay adentro y entonces cuando vos no solamente te automotivas sino que siempre le ponés pasión y sale lo que está adentro lo que es verdadero de qué estás hecho y eso es importante ¿sabés que hubo como una pequeña corrección? me gustaría que respitas eso que sale lo mejor porque por ahí se interrumpió un poquito el video yo digo el líder cuando es el número uno saca su motivación la automotivación de la pasión pero además en esos momentos claves sale lo que tiene adentro salen sus valores sus características su visión su estrategia su dirección su propósito como cuando apretamos algo que sale lo que hay adentro es yo decir si apretás una naranja sale jugo cuando desayas sale lo que tenés adentro David vamos a hablar en otro momento espero no haber hecho lío porque no soy de neurociencias pero hay algo cierto en lo que dije de eso de que una cosa son los rasgos y otra cosa es el sexo de la naturaleza ¿no? o de tu orientación esto para la medicina para la neurociencia bueno hay una rama de ustedes que se llama neuromarketing ¿no? si nosotros no tomamos no nos gusta tomar tanto de eso porque en realidad a ver no estoy descalificándolo pero hay muchas cosas que se dijeron que ya estaban dichas y a lo mejor se la ha usado esa palabra y como en eso quiero que hable la ciencia no quiero hablar prefiero que hablen los científicos por eso dije espero no haber dicho ningún error en este concepto que expresé llevado al liderazgo no es perfecto mira te voy a llevar a los picapiedras te voy a llevar a la época de las cavernas el cerebro se fue plásticamente formando millones de años atrás el hombre tenía que salir a cazar entonces tenía una visión tubular lo único que miraba era la presa y escuchaba ruidos de una manera y miraba de una manera y el cerebro se fue moldeando para eso la mujer en ese momento tenía que estar en la cueva y entonces tenía que tener una visión más amplia porque tenía que mirar a los pibes a las crías que no haya ningún peligro estaba acostumbrada a escuchar sonidos agudos el cerebro se fue modificando de manera que el cerebro masculino y femenino es distinto por supuesto el cerebro femenino es mucho más rico se conecta mucho mejor el nombre es punto a punto una neurona del hombre se conecta con una neurona una neurona de la mujer se conecta con muchas neuronas tenemos un patrón de conectividad distinto por eso cuando el hombre hace una cosa no puede hacer dos cosas la mujer es multitax puede hacer muchas cosas porque tiene un patrón anatómico de conectividad en el cerebro distinto además tenemos un cerebro izquierdo y un cerebro derecho con funciones la conexión entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho en el hombre es pobre en la mujer es muy rica entonces conecta mucho más todas las dos hemisferios cerebrales y así podríamos seguir diciendo mira los hombres vemos menos colores la mujer ve más colores que nosotros si para el hombre para nosotros yo te digo verde y vos decís verde claro verde oscuro marrón claro marrón oscuro la mujer te dice marrón claro marrón oscuro camel chocolate cuero te dice 200 ve más colores que nosotros hablan y se expresan más palabras que nosotros es decir el cerebro tiene funciones neuroanatómicas y funcionales distintas que nos dan distintas capacidades no es muy interesante que lindo vos sabés David voy a un pequeño alto en el camino David está desde Lomas desde que comenzó Lomas y David muchas veces vino pero bueno en distintas ocasiones uno de los primeros después ya David es conocido viene David pero bueno una de las primeras siempre ¿a quién vienen a Lomas? presidentes de compañía importantes directivos entonces generalmente bueno obviamente tienen distintos títulos ingenieros doctores bueno ok pero ¿qué doctor? un doctor en ciencias económicas un doctor digamos desde el campo digamos un contador que también se utiliza el título de doctor bueno pero en general o vienen simplemente licenciados entonces cuando yo en ese momento se imprimían los programas yo paso el currículum de David y pongo David Fusaro primero paso el título David Fusaro creo que no sé hablabas de las emociones y el costado femenino no me acuerdo un tipo así de tema después lo puedo buscar en los programas pero no importa el programa lo importante que quiero destacar es que lo toman y ponen doctor David Fusaro después mando el currículum y me dicen Gabriel nos mandaste un currículum equivocado ¿por qué? nos mandaste un currículum de un ginecólogo no 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 que David Fusaro nadie se imaginaba así no sé 12 años que un ginecólogo iba a ir aula magna facultad de ciseconómica hablando en management porque no era un tema bueno bueno escuchá yo me acuerdo ese día y me acuerdo fue uno de los días más lindos que pasé porque yo nunca había hablado ante un público como el que me acuerdo que había gente sentada en las escaleras estaba ayer en el aula magna hablamos de liderazgo emocional sí exacto un líder de hoy tiene que tener una buena comunicación un líder de hoy tiene que saber trabajar en equipo y un líder en este momento tiene que saber manejar sus emociones ahí mirá justo lo tengo anotado acá ahora te dejo hablar de esas emociones si me permitís cerrar esa anécdota dale mirá esto hoy hoy se habla mucho pero hace 12 años no era tan común lo que nos están viendo hay que ir pero mirá esto nosotros nunca con mala intención sino con la intención de ver a ver quién nos había gustado más siempre hacíamos los chicos hacían una pequeña encuesta nosotros tenemos una persona que yo quiero muchísimo que hace 30 más de 30 años que viene a Lomas que es Guillermo Storni que siempre es top Alberto Levy otro top entonces siempre cuando viene esa persona sale Alberto Levy Guillermo Storni Alberto Levy Guillermo Storni y terceros se van cambiando ese día es como ese día no vino Levy y ese día tampoco había venido Storni el tope fue Fusaro y cuando vino Storni también estaban Fusaro y Storni o Storni y Fusaro y si venía Levy bueno obviamente Alberto Levy Storni siempre están ahí son dos personas extraordinarias y el tercero que hay muchos buenos pero cuando va David Fusaro es imposible que la gente no te posicione en los lugares de privilegio no nombro más porque hemos tenido disertantes de primera no quiero tomo dos emblemáticos de Lomas como han sido Alberto Levy y Storni y después hay un montón a las que estoy agradecido y no quiero en este sentido no se sientan excluidos los incluyo a todos pero lo significativo es la repercusión que tuvo un médico impresionante y las emociones juegan un rol central eso es porque siempre la zapas del vecino es más rica que la de casa cuando viene alguien distinto cuando vos eras chiquitito ibas a tomar la leche de la casa del vecino y era más rica cuando vos tenés algo distinto es llamativo nosotros somos bichos raros mosca blanca en medio de sus amistades ahora el manejo de las emociones es algo clave en este momento la ira el enojo la alegría la tristeza yo siempre recomiendo que vean una película que se llama ¿te acordás? que la hizo Pixar intensamente mírenla esa película intensamente es una película extraordinaria de dibujitos animados que hizo aquí era para los pibes pero es para los grandes miren esa película si vos querés ser líder mirá intensamente que lindo David vas a hacer el manejo de las emociones si querés hablar algo más de emociones o pasamos al ICVA de emociones ¿cómo? no lo que vos quieras pasemos al ICVA pero de emociones es muy interesante el manejo porque el líder tiene que tener autocontrol autodisciplina tiene que tener cuidado con el manejo de las emociones ¿entendés? porque puede romper todo en un minuto es decir yo siempre digo el ejemplo de las plumas vos ponés una montaña de plumas soplás y la desparramás ahora después para juntarlas tenés mucho trabajo claro tenés mucho cuidado con el manejo de sus emociones y es muy difícil porque es fácil decirlo y a veces injustamente se le critica a ciertas personas que son líderes que por ahí un momento actúan mal pero yo lo comparo como un jugador de fútbol o como un árbitro un árbitro está en una cancha de fútbol 55.000 personas cilindro lleno presión de la gente de Racing avanza Boca uno de Racing lo derriba uno de Boca tiene que cobrar penal y tenés 55.000 tipos tenés todo Racing y estás definiendo si se clasifica para la Copa Libertadores es bravo y es fácil decirle te equivocás que viste no fue penal el líder tiene muchas veces esas cosas y entonces cobra penal y van 5 de Racing y se pelean con los de Boca y termina echando gente y dice la culpa es del árbitro la culpa es ponerle del líder a una empresa no es fácil estamos de acuerdo líderes a veces no te sacan de las casillas a veces no tenés que poner eso sí pero el líder estoy de acuerdo que no es fácil pero el líder que haga un buen manejo de sus emociones hacia su liderazgo va a ser valorado no hay nada que laburar con un líder que no maneje sus emociones claro es complicado bueno todos debemos haber tenido alguien arriba que no manejaba bien sus emociones a mí me pasan a mí me pasan dos momentos yo tengo dos momentos un momento interno y un momento externo no sé si soy líder te digo lo que me pasa a mí el momento interno es cuando estoy con mi principal con mi colaborador directo viste con la persona de confianza en mi casa que ahí digo acá puedo sacarme la bronca y después cuando actúo voy moderado esta es como una regla mía viste yo a mi a mi persona mano derecha le digo pero fíjate lo que está pasando mirá esto todo lo que como que me saqué la bronca es una técnica que tengo cuando entro a la cancha cuando entro a la cancha ya me descargué no sé si sirve David pero es casi para mí es fisiológico me descargo antes para cuando voy a actuar entonces a veces un colaborador me dice uy Gabriel pero fíjate no no quedate tranquilo que yo estoy controlando la emoción ahora me estoy sacando la bronca acá porque a veces necesitas ir descargado no sé si te ocurre por supuesto yo digo no está mal enojarse el enojo es una emoción natural el punto es saber con quién enojarse en qué momento enojarse enojarse en la dimensión correcta y en la forma correcta y después se te tiene que pasar el enojo porque si no es como tomar un vaso de veneno y querer que le afecte al otro te afecta a vos un día vamos a hacer una de liderazgo y emociones juntas hay una de liderazgo que hicimos con todos los chicos pero me parece que hay que repetir la de emociones claro entonces yo no digo que no te tenés que enojar yo también escuchame yo soy siciliano me recaliento está bien ahora el problema no es enojarse el líder que maneja bien las emociones no es un tipo bionbor helado está bien te acuerdas a que es jugador de tenis no 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 te calientas no hay ningún problema el problema es con la persona adecuada en el momento adecuado en la forma adecuada y que después a vos se te pase y no te repercuta sobre tu salud por eso vemos tantos líderes que tienen problemas de salud psicofísica ¿por qué? por el desgaste emocional de su liderazgo que lindo David tenemos que hacer unas emociones vamos al ICVA ¿qué es el ICVA? ¿por qué decidiste fundarlo? ¿y qué es otra faceta tuya? no dejas de ser médico pero pasás también a la faceta digámoslo como nos gusta a nosotros la faceta empresaria vos sabés que allá por el año 80 y pico se equivocan y me dan un premio pero se equivocaron me dieron un premio equivocado y yo me fui me fui a Italia al Instituto de Tumores de Milano siempre mirar abre el mundo hay que aprender a mirar hay que aprender a ver otras cosas salir de salir de tu zona de confort y ver bueno tuve que hacer una especialización en una cirugía de mama que era una cirugía conservadora de la operación de Veronesi y tuve el honor de ir a visitar a este tipo de Veronesi a través de una beca o un premio que me dieron cuando yo llegué allá a la mañana operaba y a la tarde no tenía nada que hacer entonces me dicen allá en Italia me llamaban Giorgio les sonaba mejor yo me llamo David Jorge y me llamaban Giorgio me dicen Giorgio a la tarde ¿qué hacer? y nada ¿y no querés venir a ver cómo funcionan los consultorios del Instituto de Tumores de Milano? sí me encantaría bueno entonces fui y ahí vi una cosa totalmente distinta yo vivía acá en Larousse era ginecólogo y indicaba entonces la ecografía se la tenía que hacer allá el análisis de sangre era otro lado la mamografía era otro lado tenía que hacer un electrocardiograma para operar una persona con riesgo quirúrgico y tenía que ir otro lado si además necesitaba la interconsulta con el endocrinólogo porque ella era el puestino tenía que ir otro lado así que una mujer yo tenía una mujer que tenía que ir a cinco lados distintos después de que yo la atendía y entonces le dije a los tumores de Milano ¿y cómo hacen acá? ah no y dice acá tenemos todo un solo momento un solo lugar todo lo necesario y yo dije ah esto es fantástico y digo ¿cómo está esa gente? y dice mira acá viene la mujer y se hace el papá Nicolau se hace la colposcopía se hace la mamografía se hace la desintometría y si necesita ver al endocrinólogo acá está el endocrinólogo necesita ver al clínico acá está el clínico necesita ver al oncólogo acá está el oncólogo es un centro médico para que la mujer no tenga que estar dando vueltas por todos los lados digo ah esto es fantástico cuando llego a la Argentina digo hagamos un centro médico esto es fabuloso un solo momento un solo lugar todo lo que la mujer necesite decime ¿en qué año pasaba eso? 83 85 perdón entonces vengo y le digo a mi jefe digo doctor hagamos un centro médico y ponemos a todos los especialistas en ginecología más todos los especialistas vinculados con la mujer más todo el equipo y el tipo me dice no eso no va a andar ¿te acordás de una propaganda? sí no eso no va a andar ¿por qué? no porque los médicos se van a empezar a robar las pacientes yo tengo la mía no no yo no quiero trabajar con otros qué sé yo y le echó flía a la propuesta año 85 año 90 viene a la Argentina un gurú un número uno internacional del climaterio que se llama Gulf Utian un médico sudafricano que trabaja en Estados Unidos y viene a la Argentina a dar conferencias entonces lo invitan los médicos líderes los más importantes en ese momento lo invitan a cenar y le preguntan a él ¿y cómo va? ¿cómo trabajas en Estados Unidos? no tengo un centro para la mujer donde tengo todo en un solo momento y en un solo lugar entonces mi jefe me llama por teléfono y me dice ¿qué estás haciendo? y estoy en mi casa doctor ¿qué estás haciendo? y estoy comiendo una milanesa doctor venite a mi casa ya cuando el jefe te llamaba a la casa yo dije ¿qué habrá pasado? y digo ¿qué hice doctor? ¿qué hice? no, no, no no hiciste nada vení tranquilo que quiero que escuches algo que está diciendo Gulf Utian y que creo que vos me dijiste hace 5 años atrás entonces yo iba a la casa de él imagínate vos yo médico joven pelo negro y largo no como ahora y entonces me pone en el medio y dice bueno decirle al doctor Gulf Utian que es esa idea loca que trajiste de Italia digo mire doctor yo un solo momento un solo lugar todo un equipo de gente ginecólogos no ginecólogos aparatología básica para que la mujer vaya a un solo lugar y resuelva su problema porque la mujer no tiene tiempo y me dice sí es lo que estamos haciendo en Cleveland y entonces mi jefe me dice bueno dale hagamos el centro médico y ahí surge el desbozo de Instituto Ginecológico de Buenos Aires que fue Fémina Medicina para la Mujer no fue bárbaro aprendimos mucho en ese centro que estaba en Capital lamentablemente mi jefe por problemas de salud se fue de gira como dicen los artistas muy pronto y me quedé solo y yo no tenía plata para hacer un centro médico en Capital y a donde lo voy a hacer en Lanús y ahí surge Instituto Ginecológico de Buenos Aires y entonces solo porque no conseguí ningún socio que me acompañara porque la idea no le gustaba a nadie solo me gustaba a mí no, no yo tengo mi consultorio tengo mis pacientes ¿cómo voy a compartir mi consultorio con otro ginecólogo? ese temor de que te robaran o te sacaran a pacientes hizo que no pudiera conseguir a nadie así que con Claudia mi esposa vendimos todo lo que teníamos para comprar un edificio en construcción y ahí sí nació el Instituto Ginecológico Buenos Aires un solo momento todo el control en un solo lugar y ahí entonces convocé a ginecólogos a médicos afines a la mujer flebólogo oncólogo cirujano plástico dermatóloga nutricionista bla, bla, bla y compramos la aparatología más y más digamos básica y ahí nace el Instituto Ginecológico ¿en qué? y después le agregamos sí, dos mil justo en una época linda por eso te digo mirá dejame esto y después decir lo que le agregás yo me acuerdo que obviamente creo que era el año 98 principio de año te conocí obviamente tuvimos muchas reuniones profesionales en Femina y lo primero que me dijiste que era de Lanú y yo de Loma entonces ¿para qué me voy a recorrer todo el país si yo a la vuelta cuando yo te decía David cuando yo vuelvo a mi trabajo paso por Lanú bueno entonces me diste la dirección nunca me acuerdo de memoria porque iba de memoria pero doctor Melo casi 25 de mayo cuarto B creo que era entonces yo voy la primera del consultorio y como yo tenía confianza con vos y me sale a ayudar a la gente te digo David ¿sabés qué? no podés atender en un consultorio vos tenés que entonces vos me decís Gabriel vení y me llevaste a la casa destruida acá se va a construir el ICVA un fenómeno ¿sabés? hoy se habla del diseño de los procesos con los pacientes lo que es el Customer Journey se habla o el Patient Journey las palabras todo eso vos ya lo hiciste antes porque ya estaba el diseño vos ya tenías un diseño me lo contaste y yo te dije sos un genio dale para adelante ¿en qué puedo ayudarte? porque esto es una genialidad lo tenés que hacer y un orgullo que se puede hacer en Lanús y que después bueno fuiste abriendo otros lugares pero tu corazón es en Lanús yo eso fue tremendo te recontra felicito pero ven como nace una idea y como se lleva a cabo la idea a veces no se puede llevar en el primer momento tardaste 15 años en que se haga realidad es así y yo digo para todas las chicas los chicos que nos están escuchando el camino hacia el logro no es todos escalones para arriba a veces hay dos pasos para adelante uno para atrás tres para adelante dos para atrás está bien pero cuando vos tenés claro dónde querés llegar vos vas a llegar cuando no tenés claro dónde querés llegar no vas a llegar nunca bien bien disculpá si me apuro un poquito te voy a robar cinco minutitos más esto está tan bueno ya un poquito más puede ser David ya estamos terminando después dijiste que agregaste más cosas en el ICVA claro le agregamos todas las especialidades vinculadas con la mujer le agregamos todas las especialidades de ginecología y la paratología básica con la idea de que vos pudieras tener un lugar donde te resuelvan el problema qué lindo qué lindo vamos a bueno ahora el modelo de centro médico ya ahora está está impuesto bueno ahora nosotros vamos a dar otro paso más vamos a darle otra vuelta de rosca es decir ahora la pandemia como hablábamos en otro momento nos obliga a cambios rápidos y entonces nosotros nos vamos a adaptar estamos en un proceso de retransformación del ICVA para adaptarnos a las necesidades de hoy a la virtualidad y a la presencialidad a la virtualidad y a la presencialidad que para nosotros escuchame la consulta para nosotros que va a tener a la paciente adelante antes una consulta por Zoom o una consulta por GoToWebinar nosotros hacíamos la consulta con la paciente adelante pero ahora esto nos ha obligado a hacer lo que llama telemedicina o hacer lo que llama consulta virtual y entonces estamos usando un modelo donde todo lo que pueda ser virtual es virtual y lo único que es presencial bueno lo que es lo que no se puede hacer de otra manera lo hacemos presencial así que estamos en un proceso de reconversión excelente yo tomando el ICVA hoy te llevó bueno a tener que de alguna manera gestionar problemas de administración obviamente los problemas médicos todo lo que es el problema de las prestaciones red de prestadores alianzas estratégicas evidentemente excede la producción de médicos vos lo dirigís médicamente lo dirigís desde el concepto pero tenés personas que te digamos ayudan y ahí nace una empresa familiar porque yo que tuve el privilegio de ver esa empresa vi como tu sobrina colaboraba como tus hijos ingresaban como Claudia tu esposa extraordinaria empezó a tomar y entonces hoy el ICVA es una empresa familiar no vamos a dar todos los detalles algún día los hablaré en voz es muy lindo pero aparece la sucesión de la empresa familiar con una persona con un líder como ustedes pudieron ver que es David con un médico de prestigio una institución médica ¿qué pasa en la sucesión? toda empresa familiar tiene un problema de sucesión que no es un mero trámite de propiedad sino de gestión entonces ¿cómo ves vos esa sucesión? ¿cómo ves tu futuro? ¿hay alguien en la familia? ¿cómo lo estás viendo? Sí nosotros somos una empresa familiar mi esposa Claudia con la que estamos juntos desde la adolescencia tenemos dos hijos Carolina y Leandro Caro le gustaba mucho la profesión médica pero me dijo no papá esto no es para mí y siguió siguió por el lado de por otro lado otro tipo de carrera y Ley siguió medicina y siguió ginecología y mi sobrino Fernando que yo hice nacer siguió medicina y siguió ginecología y mi otro sobrino más chiquito Nacho está estudiando medicina y va a ser ginecólogo así que todos los varones de la familia todos médicos todos ginecólogos y las chicas todas para para carreras vinculadas con 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 la parte de números administración marketing relaciones públicas etcétera 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 así que me agarraron me agarró mi hijo y me agarraron mis sobrinos uno de los días más felices de mi vida me invitaron a comer unas hamburguesas y me dijeron papá tío nos inspiraste nunca te vimos enojado con tu trabajo siempre contento siempre feliz siempre contento nosotros queremos 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 hacer algo que nos guste yo dije no muchachos ustedes no sigan medicina yo quería que no sigan medicina quería que sigan otra cosa yo pensé que mi hijo iba a ser músico y lo mismo mi sobrino con otras carreras pero dije bueno hagan primer año si les gusta siguen si no dejen bueno cuando terminaron primer año me dijo papá esto es lo mío y siguió y lo mismo Fer que hoy es residente en el hospital de clínica de Gineco bueno entonces en la empresa familiar yo estoy en los 60 y ya dentro de poco en los 61 mi hijo tiene 31 mi sobrino tiene también por ahí 30, 29 y entonces empezamos un proceso de transición donde como en una carrera de posta vamos corriendo primero yo ahora ellos están al lado mío y en unos años espero pasarle pasarle el testigo para que ellos sigan adelante y la idea es que ellos lleguen más lejos más alto que ellos puedan adaptar el proyecto a las realidades actuales que en los últimos 20 años han cambiado a veces en las empresas familiares el tema de la sucesión es algo medio complicado ¿no? pero en el caso nuestro se está dando por doble vía porque mi hija está sucediendo a mi esposa en los aspectos administrativos contables impuestos manejo de proveedores eso lo hace Claudia y ahora lo hace Claudia con calorías y los aspectos médicos bueno ahora yo estoy apoyado por mi sobrino y mi hijo por esos dos leones que tienen una polenta bárbara y que vienen con nuevas ideas y nuevas formas como tener el Instagram como otras cosas que yo decía ¿cómo vamos a tener pacientes? bueno ellos están trayendo la virtualidad y un montón de ideas que son fantásticas y yo los pongo contentos yo los miro y me pongo contentos con lo que hacen así que eso es en este momento el ICVA está en un proceso de transición donde estamos todos juntos y esperamos en pocos años que ellos tomen el liderazgo y nosotros estar ahí a la retaguardia como consejero cuando lo necesiten decir o no y que ellos tomen sus propias decisiones comentan sus propios errores etcétera 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 el mío el mío mirando mirando a los al hijo entre comillas crecer desarrollarse y readaptándose porque si una idea no se remodela queda caduca en el tiempo así que mi idea es ponerme contento con los logros que tengan los chicos a veces al líder se le juega una mala pasada ese pensamiento de que nadie lo hace como yo hay que tener cuidado con eso eso es un enemigo es un enemigo que no tiene que estar volando están los chicos ellos lo hacen bien lo hacen a su forma lo hacen con diferente no lo van a hacer como yo lo van a hacer diferente porque la época es diferente pero me imagino mirando a eso y siempre haciendo algo viste porque la verdad es que este tema de la jubilación para el líder es un tema que a mí no no sé si siempre tenemos algo para hacer y por ahí no va voy a tener otra función distinta otra cosa distinta pero haciendo algo siempre me imagino haciendo algo y no no la pasividad no la pasividad quizás aportando alguna experiencia y me veo así y disfrutando por lo que están haciendo los chicos disfrutando por lo que van a hacer yo te voy a me voy a permitir dar un pequeño feedback por la amistad y por conocer a toda tu familia y te voy dejando dos cositas para que después cerramos es si vos después de que yo te dé mi pequeño feedback sobre vos y sobre el ICVA que si hay algo que no te pregunté o algo que vos querés hablar es tu espacio y después de eso un mensaje final para todos los chicos que eso sé que es extraordinario mi pequeño feedback es tuve el honor de conocer todo el proceso del ICVA los chicos de pantalones cortos o de pollería es una cosa maravillosa tu futuro vamos primero al futuro del ICVA y después me quedo con la persona de David el futuro del ICVA es maravilloso y si me quiero decir quiero juntar la metáfora nosotros la vida nos puede llevar por muchos caminos pero bueno vos vas a decir que sos de Lanús sos un chico de Lanús vos no vas a dejar de ser un chico de Lanús yo no nací en Lomas de Zamora pero no voy a dejar de ser un chico de Lomas y seguro que no vamos a cambiar vos vas a ser de Boca y yo de Racing y mirá las cuestiones del destino que el ICVA va a tener esa hermosa familia va a tener la familia de Boca y la familia de Racing Fernando hace un tiempo que no lo veo pero Ley es un fenómeno Ley es Fusaro con una potencialidad enorme yo creo que va a ser vos tenés lo fundacional yo creo que el ICVA va a ser más grande y el ICVA va a ser más fuerte y Ley va a ser espectacular yo lo quiero mucho es casi un sobrino para mí por el cariño que uno quisiera verlo seguro pero es una cosa maravillosa así que mi feedback es para el ICVA un ICVA mejor más grande pero mejor la palabra mejor es porque la mejora continua la nueva generación no porque sean mejores que vos sino porque la evolución que va a tener es brillante ellos van a construir lo que vos y Claudia construyeron Carolina va a aportar muchísimo entonces Carolina Fernando y Ley como me parece un gran líder espectacular porque tiene toda la pasta más allá de ser un médico brillante y en tu caso vos vas a cambiar tu agenda los guerreros nunca terminan la batalla no la ven nunca al final siguen 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 nadie tiene a un guerrero entonces vos sos un luchador de la vida y fundamentalmente va a cambiar tu agenda vos pondrás en la agenda lo que te haga sentir bien y seguramente va a ser extraordinario porque sos positivo muy positivo entonces David ese fue mi feedback lo que me encantaría si hay algo que yo no te pregunté y vos querías comentar este es el espacio aunque obviamente vos no necesitas invitación Lomas es tu casa y después el mensaje final gracias yo diría que peleen por sus sueños peleen por sus sueños yo diría hay que batallar por el sueño ¿está bien? hay que ganarlo hay que conquistarlo entonces si tienen un sueño peleen por el sueño y conquístenlo esto es lo que yo diría de ICVA soñamos por algo hubo muchísimas dificultades inauguramos el ICVA en uno de los momentos económicos más difíciles de la Argentina 2001 2000-2001 pero peleen por el sueño esto es lo que diría y como mensaje final yo diría para los líderes porque estamos hablando para líderes la mayor gloria del líder es que sus liderados lleguen más alto más lejos y sean mejores que nosotros es decir a veces hay líderes que son tapas para los que vienen atrás le ponen el pie encima y hay líderes que son como trampolines donde ellos pueden saltar sobre nosotros para llegar más alto si vos me preguntás David ¿qué dirías finalmente para todos los que nos están escuchando? sean líderes trampolines para los que vienen atrás que su gloria sea mirar a los que vienen atrás y hayan llegado más lejos mejores más sólidos más exitosos que nosotros si yo puedo ver a algunos de los que han trabajado conmigo que llegan más lejos que yo eso no me va a poner ni celoso ni me va a traer bronca porque el otro llegó más lejos que yo sino todo lo contrario esa va a ser mi corona de gloria que los médicos que trabajaron conmigo son mejores que Davidito Fusano que los médicos que trabajaron conmigo llegaron más lejos que los médicos que trabajaron conmigo pudieron desarrollarse más que los médicos que trabajaron conmigo se suban arriba de mis hombros para llegar más alto y que yo pueda tener la capacidad de agacharme para que puedan subirse arriba a mí esa es mi gloria mi gloria cuando la agenda sea distinta sea un poco más aireada como dirías vos Gaby cuando mi agenda sea más aireada yo pueda ver a todos los que trabajaron conmigo y yo pueda ver los que son mejores que yo así me han enseñado así fue mi maestro me dijo yo quiero que vos seas mejor que yo doctor Eduardo de Lazo y yo digo a los que vienen atrás mío que los que vienen atrás mío que pudieron pasar conmigo que puedan ser mejor que yo esa va a ser la gloria y yo digo bueno en el mundo tan competitivo como el que estamos viviendo donde la competencia es una realidad que el líder pueda ver que las personas que tienen abajo llegaron más alto que yo que fueron mejores que yo esa va a ser mi alegría David es sensacional habrías mucho tiempo yo ahora voy a cortar y sigo corto la grabación y te saludo en privado solo un minuto porque sé que nos excedimos unos minutitos te lo agradecemos yo en propia persona pero toda la facultad te lo va a agradecer y todo lo que estoy mirando te lo van a agradecer David has hecho un aporte muy grande David sos un grande muchas gracias y bueno seguramente nos vamos a ver muchas más veces en Loma yo tengo el honor de verte mucho pero seguramente como mucha gente ha quedado maravillada lo vamos a disfrutar en Lomas presencial y también por este medio porque David hace mucho tiempo que ya nos deleita en Lomas gracias David te deseo un abrazo un cariño grande y un cariño grande a todos a todos los chicas y los chicos de Lomas y vamos que el sur del sur salieron grandes cosas y van a tener que seguir saliendo son nuestra esperanza y optimismo es pasivo las cosas van a mejorar la esperanza es activa hago cosas para que el mundo cambie y es lo que está haciendo lo que está haciendo la cátedra de Lomas con vos Gaby y con todos los chicos tenemos esperanza porque estamos haciendo cosas para cambiar nuestra realidad y que sea mejor gracias David vos también lo haces con tu ICVA muchas gracias 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 Gracias.